Lulo Restaurant, la casa oficial del chivo, ahora debutando con su sabroso pica pollo, Lulo Pica Pollo, el más variado y delicioso restaurante, con una amplia gastronomía, nuestro famoso chivo, y ahora con el sabroso pica pollo, sí, en Lulo Restaurant, únicamente en el 295 South de la Broadway en Junkers, New York, ven para que aproveches nuestras ofertas, abrimos los 7 días de la semana, desde las 7 de la mañana, hasta las 11 de la noche, para información y pedidos, llama al 914-207-6265, contamos con delivery gratis, en Lulo Restaurant, la casa oficial del chivo.